Nos vamos al partido, por cierto Miguel estaba lleno, había buena asistencia de público en este partido y el Choco comienza a probar, pero aquí vienen las jugadas por parte de la selección de Chile Este es un descuido de Becles, es un descuido del central también que no llega a la marcación le da el espacio necesario, pero mire como están ganando las marcaciones también los jugadores y como llegan aquí para hacer el primer gol, después llegaría, para mí este si es penal, fíjense para mí este si era penal, el balón que va a llegar, el portero que queda suelto bien los primeros minutos, algo nervioso la selección, árbitro, que bárbaro, que bárbaro ahí vamos a ver si la toma, nos puede mostrar la instancia que hay, aquí está, mire, oígame y está cerquita el árbitro, sinvergüenza ese árbitro está cerquita el árbitro, quierase o no, desmotiva o no desmotiva a un jugador de la selección después llegaría la jugada por parte, excelente la jugada, excelente el toque y espectacular el gol la jugada es muy buena, el choco, como van a llegar y al fondo de la red, 2 a 1 estaba ganando la selección de Chile después llega este toque y comienza a presionar la selección de Chile y se comienza a ver algunos errores por parte de la defensa de nuestra selección, pero quieras si o no, poco a poco vamos mejorando partido a partido vamos mejorando, este y él mismo lo hace, pero bueno, está pegado al brazo eso no es penal tampoco, si tiene el brazo pegado al cuerpo está pegado el brazo al cuerpo y él no busca la pelota, la pelota la busca y el árbitro dice que el lanzamiento de penal después tuvo claras opciones, una de estas, mira cómo pega allí en el 7 fue a pegar la número 5 para que la selección de Chile se salvara el fogueo es bueno, el fogueo es importante, enfrentamos a un rival ese sí es penal, ese sí es penal, pero son tres penales y la falta también de Bosé Llora Ellis que era expulsión y además la jugada del gol el árbitro es un sinvergüenza para mí fue una de las mejores participaciones que hemos tenido bueno, solo hemos tenido dos, pero es la mejor que hemos tenido hasta ahorita por parte de la selección nacional de nuestro país gracias